Gracias Fabrizio, gracias por estar aquí con nosotros. Nada, la clave como siempre, defensa fuerza, si no la anotan no pueden ganarnos. Al final no nos dieron unos puntos ahí, pero bueno, ya el juego estaba decidido. La verdad que la ofensiva de nosotros como siempre, fuerte, jugando duro la línea ofensiva. Y nada, para la final, para la final, como siempre. ¿Cuál es el sentimiento en este momento con relación a la temporada pasada en donde ustedes también se coronaron campeones? Mira, todas las equipos son diferentes, pero para adelante, porque este año seguimos invictos. Pero seguir invictos no vale nada, el que vale es el próximo juego, es el que vale de verdad. Ahora vamos a sentarnos ahí arriba, vamos a analizar a los demás equipos y a prepararnos para el próximo domingo. Sea quien sea. Sea quien sea, lo estamos esperando. Gracias Carlos. Gracias. Gracias.